El Gremio de Profesores de Educación Secundaria monitorea las elecciones de horas en el Liceo Departamental de Artigas. Nelson Ponte, presidente del Sindicato de Profesores, indicó que en la primera ronda de elección de horas realizada el pasado lunes, transcurrió con normalidad para todas las asignaturas, excepto matemática. Estamos integrando la Comisión de Elección de Horas a nivel departamental y está ocurriendo bastante bien. Ha habido inconvenientes en los cuales se están subsanando. Por ejemplo, el día lunes hubo elección de todas las asignaturas, por segunda ronda para efectivos e interinos, primera ronda. Y entonces surgieron reclamos a nivel nacional, por respecto a matemática en particular, docentes han reclamado. Entonces, el día viernes se realiza nuevamente la parte de elección de horas en matemática, solamente a partir del grado 1, efectivos, grado 2B, que son egresados, y todos los interinos que van a elegir nuevamente el día viernes, a partir de las 10 de la mañana. Hoy se realizó la elección de la asignatura ECA, fueron ofrecidas todas las horas que estaban en el departamento, o sea, no quedan más horas. Y el día viernes también se van a ofrecer horas de asignaturas que quedaron horas vacantes que no fueron cubiertas. Por ejemplo, me acuerdo, filosofía y hay una otra más. Son dos o tres asignaturas que están sin cubrir. Entonces, el día viernes se pretende cubrir todas esas vacantes a nivel de todos los institutos del departamento. Más allá de esta comisión, ¿en qué otros temas está trabajando el gremio? Bueno, estamos abocados a este problema de selecciones, porque a nivel nacional hemos tenido en diferentes departamentos problemas. Nuestros compañeros en Montevideo estamos bastante atareados con esto, que no nos ha permitido tocar otros temas que no ha sido esto. Porque han surgido en todo el país diferentes problemas de selecciones de horas, reclamos que se nos llueven. De acá de Artigas nomás habrán ido con unos 15 o 20 reclamos que los docentes de diferentes asignaturas nos han hecho. Tuvimos que darle pie y revisar la negociación entre el sindicato y el consejo se está dando. Tenemos contacto muy fluido con el consejo, en el cual se ha hecho muy fluido y bien. Entonces, se han subsanado problemas que han surgido, pero que tenemos la tranquilidad como integrante de la Comisión de Elección de Horas, que se ha dado muy bien, se ha hecho las cosas bien, se ha hecho lo más transparente posible. Creemos que en esa parte hemos hecho y que los docentes deben estar muy conformes, porque la transparencia ha sido toda. Aparte se trabajó como comisión, entonces los siete integrantes que somos de la Comisión, hemos estado con una sola voz con respecto a las decisiones. Se aplicó el reglamento que está vigente para la elección de horas de 2014 a rajatabla, o sea, se ha respetado todos los puntos, entonces creemos que hemos hecho un buen trabajo hasta el momento. ¡Gracias!